Todo esto ha llevado muchísimo esfuerzo de parte de mucha gente que hemos visto y otras tantas que no las vimos, porque son los que trabajan tras las bambalinas y además tuvo que ver con el esfuerzo de un gran equipo que realmente no nos conocíamos e igual pudimos lograrlo. Aquí, como en todas las obras, tanto sea ingenieros, albañiles, arquitectos, nosotros, limpieza, secretaria, un montón de gente que tuvo que ayudar y en el momento que hubo que ponerse las pilas, acá estuvieron siempre. El porqué de esta obra es porque el municipio necesitaba tramitar y gestionar la habilitación y para esto era condición necesaria realizar esta obra, que significó mucho tiempo, mucha plata, una gestión muy importante de Miguel, al que yo quiero agradecerle personalmente el compromiso y la puesta en valor de esta obra que no solamente es importante para los pacientes, sino para el personal y la comunidad en general, ya que no brinda solamente refacciones y confort y bienestar, sino que también, como dije recién, eran un requisito necesario e indispensable para poder lograr las habilitaciones, con las cuales, con estas habilitaciones, el municipio va a poder contar con aportes para poder mejorar nuestra atención hacia los pacientes. Y a futuro, y quiero recalcar esto, que a futuro, prontamente, pero bueno, es a futuro vamos a poder albergar acá los pacientes que necesitan rehabilitación neurolocomotora, que tienen obra social, que hoy no están siendo atendidos en el centro. Ya tener un centro de rehabilitación de este tipo municipal es algo poco usual, hay un escaso desarrollo a nivel municipal en la provincia de este tipo de centros, hay privados, hay de ONGs, etcétera, pero desarrollos enteramente municipales hay muy pocos. Además, una ampliación como la que ustedes han encarado, con las prestaciones, como por ejemplo, hidroterapia, que son muy poco comunes, ya es, digamos, mucho menos usual todavía que tener un centro de salud de rehabilitación municipal. Así que, poder prestar este servicio desde el propio municipio, para atender las necesidades de la población de Trenquelauca, y entiendo que de zonas aledañas también, ustedes después nos contarán cómo es la cobertura. Me parece que hay que darle un valor adicional en el contexto de lo que es la provincia y el desarrollo de este tipo de centros de salud. Todos podemos necesitar de este centro de rehabilitación alguna vez, todos nosotros. Y qué mejor que sea público, que sea habilitado, que las obras sociales puedan conveniar con la municipalidad, que las obras sociales también le paguen a la municipalidad lo que corresponde por nomenclador, vieja lucha también del doctor Barracha con Ioma, porque cuando esto se habilitó, vino Ioma también, que estaba Antonio Lasca-Leya, y se concibió alguna mejora en los indicadores de lo que Ioma le pagaba a los hospitales públicos. Y hoy seguimos luchando, estamos mejor que antes, pero seguimos luchando para que el reconocimiento de las obras sociales a los efectores públicos de salud sea no sólo igual que el privado, sino mejor que el privado, porque las prestaciones municipales, en muchos casos, son superiores a lo privado. Y esto está para todo el mundo. Hay que habilitarlo, por supuesto, y te voy a pedir una mano, Luisa, para eso. Porque además, también te tengo que agradecer a vos y a Andrés, el tema de que haya sido recategorizado nuestro hospital municipal de nivel de complejidad 6 a 8, y además, subsidiariamente, esto como se va a desvincular del centro odontológico, va a ser un nuevo establecimiento sin internación, que algún puntito más de coparticipación nos va a agregar. Porque siempre queremos recuperar lo que los vecinos invirtieron en esto para seguir haciendo cosas, porque ese también es el secreto que te quiere decirles de Trenquelauket. Ha tenido intendentes probos, honestos, muy trabajadores todos, que nadie ha tocado una sola moneda que no correspondía, nadie ha desviado un centavo de la municipalidad para fines que no corresponden, y eso se ve traducido en obras, las que todos ven, las que todos han hecho y las que se seguirán haciendo. Por eso digo que este es un día muy importante, porque hemos tenido una visión estratégica, hemos construido sobre lo que otros hicieron, no competimos con la historia, nos desafiamos todos los días, todos los días, cada uno de nosotros, los que están trabajando en el centro, los funcionarios, los vecinos, en qué cosas podemos hacer para seguir creciendo. Integralmente, con una visión holística del desarrollo del territorio. Es una obra fantástica, y también pensando en el concepto regional. Ya hoy hay que pensar en regiones, hay cosas que necesitamos complementar para lograr eficiencia y eficacia, porque los recursos que se invierten tienen que tener equilibrio después para poder hacerlo sostenible. No alcanza con inaugurar, hacer una fiesta, cortamos la citita, y después se cae a pedazos porque no hay mantenimiento. Hay que mantener, hay que pagar el gas de la pileta, hay que pagar los sueldos, hay que pintar, hay que crecer, y todo eso requiere recursos. Y no le podemos pedir al Estado todos los días los recursos. Entonces es un compromiso entre lo privado, la eficiencia, los vecinos con sus impuestos, la provincia con su acompañamiento, la Nación también, para que en este camino que estamos todos, nuestro país, nuestra provincia y nuestro distrito, sigan creciendo para dar mejor y más calidad de servicio. Gracias. 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 Gracias.